Solo en el Hotel Chelsea podía ocurrir que Leonard Cohen buscara a Brigitte Bardot y acabara cinco pisos más arriba en la cama con Janis Joplin, a la que dedicó su canción. En sus pasillos había tanta pasión como nicotina. Allí se veían a Arthur Miller y Marilyn Monroe, o el fotógrafo Robben Mupperthorpe con su musa Patti Smith. Las puertas del Chelsea esconden también historias de muerte, literatura y música. En la habitación 206, Dylan Thomas batió su propio récord, 18 whiskeys antes de morir. Tres balcones más allá, Sir Arthur C. Clarke escribía 2001, odisea en el espacio. En el cuarto de al lado, Bob Dylan dedicaba esta letra a su esposa Sarah. Mientras el líder de los Sex Pistols, Sid Vicious, despertaba en su habitación de un viaje de heroína junto al cadáver de su novia, Nancy Spungen. En el comedor, Andy Warhol y William Burroughs soñaron con las chicas de Chelsea, a las que más tarde cantaba Nico. Pero la fortaleza roja que guarda el legado de la contracultura americana ha echado el cierre. Parece que alguien ha pagado 80 millones de dólares para convertirlo en apartamentos de lujo. Eso sí, en los pasillos quedan las voces de todos los inmortales que siguen allí alojados.